Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En un vídeo anterior hablamos sobre esta distro, Parse Linux, una distro basada en Arse Linux, pero que tiene el objetivo de ser hermosa, fácil de usar, ligera, rápida y estable. Además, hereda las características de Arse como ser una distro de actualización continua. Uno de los valores agregados que tiene esta distro es que es muy fácil, pero muy fácil de instalar, ya que usa Calamare, el instalador que se está haciendo muy popular hoy en día y es adoptado por muchas distribuciones. En el vídeo anterior hicimos una instalación del escritorio XFC. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio Cinnamon. Los vídeos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog Libreby.net. También le dejo el enlace a la serie de Arse Linux y de Parse para que tenga todos los vídeos. Nos vamos a la sesión de descarga y aquí hay cuatro ediciones oficiales, cuatro ediciones que son mantenidas por el equipo de desarrollo de Parse Linux. Ya anteriormente nos descargamos XFC y le hicimos el análisis. Ahora nos vamos a descargar Cinnamon. Usted puede ir aquí a la parte de GitHub y descargarse estos compactados que están aquí. Tiene que descargarse los dos, luego unirlo y descompactarlo para obtener el ISO o ir a los Torrents. Pudiera ser que también en los Mirror estén completo. Pues no tenemos acá. Puede ser en los Mirror. Sí va a la parte de los Mirror y se descarga el ISO completo o también tiene la opción de usar Torrents. Descargarse el ISO de este sitio descargando como tal el Torrent y usando un cliente Torrent como Transmission. Acá aparece el escritorio BookG que no aparece acá. El escritorio BookG no aparece aquí como oficial. Pero si vamos aquí en la parte de los Torrents y vemos que forma parte de las ediciones del núcleo. O sea, las ediciones que son mantenidas por el equipo de desarrollo de Parse Linux. Pues yo me he descargado este ISO usando el Torrent realmente y me he creado esta máquina virtual que tiene 2 GB de RAM. Un poquitico menos realmente porque esto está en base a 1000, no en base a 1024. Tiene 2 micro virtualizado y la motherboard tiene habilitada la característica F, que es una característica de motherboard moderna. Es es digamos un poco antagónico lo de los 2 GB con F, porque se supone que si usted tiene una motherboard moderna tiene más memoria y tiene más micro. Pero digamos que es un experimento que estamos haciendo. Habilitamos F, característica moderna o de la motherboard moderna. En realidad se refiere al controlador de la motherboard, al firmware de la motherboard y esto sólo lo trae en la motherboard moderna. 2 micro virtualizados y vamos a ver cómo nos va. Aquí, bueno, ya yo le dije en el storage que aconjunté el ISO, la imagen viva, que nos permite probar Cinnamon en Parcelinux sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. No obstante, tenemos vídeos de VirtualBox. Tenemos varios vídeos por si quiere profundizar en esta herramienta de virtualización. Así que vamos a iniciar. Le decimos que esta primera opción y vamos a esperar a que inicie la imagen viva, que sí se demora un poquitico en iniciarse. Bien, y recuerden que tenemos 2 GB de RAM con 2 micros virtualizados. En caso de que no sean suficientes, pues apagamos la máquina virtual, le incrementamos los recursos para ver cómo nos va. Pero queremos usar esta configuración para ver cómo se comporta Cinnamon con estos recursos. Recursos virtualizados, además. Y acá tenemos Cinnamon. Vamos a ir directo a la instalación de Cinnamon. Bien, vamos a ir directo a la parte de la instalación. Acá nos lanza el instalador que es Calamare y desde aquí, bueno, podemos seleccionar el idioma. Podemos seleccionar el idioma. Usted busque el idioma en el cual desea realizar la instalación. Yo lo voy a dejar por defecto y voy a ir al siguiente paso. Aquí la región, zonas horarias, también puede seleccionar. Por ejemplo, selecciona aquí y busca la zona horaria que se ajusta y yo lo voy a dejar tal y como está porque me la detecta bien. Teclado, configuración del teclado. Aquí puede seleccionar el teclado 105 de 105 teclas. Y aquí puede seleccionar la variante. ¿Cuál variante? Yo puedo seleccionar. Puedo, pues acá tengo, solo me dice que español. Defecto. No, no tengo, no quiero esa variante de teclado en español porque mi teclado es inglés. Acá tengo la zona horaria. Voy atrás de nuevo y no sé por qué me está seleccionando el teclado. Voy atrás. Me debe permitir seleccionar el teclado siguiente. La zona horaria está bien, pero no me deja. Bueno, voy aquí. Keyboard layout. Acá estaba el botón. Keyboard layout no es español, es inglés. Tengo que buscar la opción en inglés. Acá se va. Inglés, inglés. Esto es para probar. Ahora me gustaría que yo pudiera filtrar el teclado. Ahora sí, voy a seleccionar la variante. Y aquí voy a dejar, voy a seleccionar, puede ser esta variante que me permite acentuar las palabras. Aquí tengo borrar el disco completo. El instalador me va a seleccionar el esquema de particionado y me va a crear las particiones el mismo o yo le digo un particionado manual para especificar las particiones que quiero crear. La nueva, voy a crear una tabla de particiones. Debe ser GPT. Si la BIOS es EFI o WEFI, como también se conoce, debe ser GPT. Voy a crear mi primera partición. Y mi primera partición es la partición de boteo. La partición donde se instala el bookloader. ¿De qué tipo debe ser el sistema de archivo? Debe ser FAC32. No puede ser de otro tipo. ¿Por qué debe ser FAC32? Porque el firmware de la motherboard es UEFI. Bien, debe ser FAC32. ¿Cuánto le puedo dar? Le puedo dar 1024. 1 GB. Con esto es suficiente para tener incluso otros sistemas operativos instalados. Si instala o va a usar solo un sistema operativo con 512 MB. Es suficiente. ¿Dónde la voy a montar? En BOOTF. Es importante el camino donde la voy a montar. Le voy a decir que es boteable. Tengo que decirle que es boteable. Ok. Voy a crear mi próxima partición. ¿De qué tipo? Esta puede ser Extend4, XFC, XFS. ¿Dónde la voy a montar? En ROOT. ¿Cuánto le voy a dar? 25 GB. Puede ser. Está bien que sea 25 GB. Ok. Próxima partición. Con todo el tamaño disponible. ¿Dónde la voy a montar? Extend4, el sistema de fichero. ¿Dónde la voy a montar? En HOME. Ok. ¿Por qué no creo una partición SWAT? Porque ya las versiones modernas del kernel Linux permiten crear particiones SWAT a partir de un fichero. Busque en internet esa información. No obstante, crear una partición SWAT dedicada es muy fácil. Es simplemente decir, crear nueva partición. Y en el sistema de archivo o en el tipo de archivo, decirle que... O en el tipo de partición, decirle que es SWAT. Y listo. Ahora le doy siguiente aquí. Acá el nombre completo. Nombre de usuario completo. Bueno, acá vamos a decir que es LibreBuy. El usuario. Nombre del equipo. Puede ser LibreBuy. PC. Contraseña del usuario estándar. Contraseña de ROOT. Use contraseña fuerte. Acá si quiero iniciar automáticamente sin pedir contraseña. Siguiente. Bien. Así que tengo el resumen de la configuración seleccionada. Instalar. Así que le voy a dar instalar. Y aquí se demora un poquito. Así que yo detengo el video. Y lo reinicio una vez completado el proceso de instalación. Pues se ha completado el proceso de instalación. Vamos a reiniciar ahora y a ver cómo nos va. Sí. Noto que no responde tan rápido. Vamos a ver si es por el tema de la memoria. Y acá tenemos ya el instalador. Tenemos las opciones. Estas opciones para iniciar ya por la instalación. Bien. Así que vamos a iniciar. Seleccionar la primera opción para iniciar normalmente. Y acá debemos tener un Cinnamon. Un Cinnamon que está usando. Debe usar LXDE. O LIDM. Probablemente esté usando LIDM. Donde tenemos la opción de un Cinnamon con Wayland. Que es experimental. O tenemos a Cinnamon solo o Cinnamon Software Rendering. Realmente esta opción no sé qué significa. Habría que ver, investigar un poquito. Vamos a ver, a usar la opción de Cinnamon sobre XOR. Que es, digamos, la versión más estable y más conocida. Ahora, pues vamos a seleccionar esta opción. Vamos a poner la contraseña. Acá tenemos solo el idioma en inglés. El hallado del teclado. Debe ser este bien. Porque nosotros, no recuerdo si seleccionamos el idioma español. Por lo que veo, sí. A la hora de instalar. Pero este es el esquema del teclado. La configuración del teclado. La contraseña. Y vamos aquí a ver cuán rápido. Pues inicia bastante rápido. Inicia más rápido que XFC. Y aquí, bueno, XFC le dimos 1.5 GB. Aquí le estamos dando 2 GB. Y luce muy bonito el fondo de pantalla. Ahora, vamos a cambiar la resolución de pantalla. Vamos a cambiar la resolución de pantalla. Y vamos a poner a pantalla completa. O vamos a ver si no. No se ajusta automáticamente. Por lo tanto, vamos a cambiar la resolución de pantalla. Está en español. Vamos a ver si por monitor. Acá no tengo. Pues, monitor. Vamos a ver. Pantalla puede ser. Estoy más acostumbrado. Alivio a inglés. Por lo tanto, puede ser que, o si no, ir a las preferencias. Visualización. Aquí, desde la visualización. Podemos cambiar la resolución de pantalla. Y ponerla a 1920 x 1080. Que es la resolución de mi monitor display. Ok. Vamos a aplicar. Ahora sí. Mantenemos esta nueva configuración. Vamos a ver a pantalla completa. Y ahora se ve más elegante este escritorio. Como pueden ver, hasta el momento funciona rápido. Funciona rápido. Aquí nos notificó de que tenemos actualizaciones. Lo podemos ver acá. Gestor de paquete. Para actualizar. Si le damos aquí. Nos va a lanzar. Bueno, este gestor de paquete. Que se llama. Vamos a ver. Se llama. Pamac. 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 Que ya lo habíamos visto en videos anteriores. Nosotros no vamos a ejecutar esta actualización. Para no invertir tiempo en esto. Pero sí quiero ver. Porque me lo han pedido. Que cuando hagan los videos. Pues. Diga la información. De el escritorio. Tal como la versión que se está usando. Bueno. Pues aquí va. Aquí tenemos la versión de Cinnamon. 6.0.0. La versión del kernel. 6.3. 6.6.3. Bueno. Aquí tenemos información del núcleo. Tenemos dos micro. La memoria. 1.9 GB. Ya les decía que no era 2 GB exactamente. Información del disco duro. E información de la tarjeta gráfica. También tenemos. El servidor gráfico. X11. Ya lo decíamos. Bien. Ahora. Por acá. Vi que se incluye por defecto. Vito. La herramienta para monitorear el sistema. Pero me imagino además. Que. Quiero lanzar esta aplicación de primera. Bueno. Aquí sí hay que ponerlo un poquito más grande. Y también. Cinnamon. Debe. Incluir. Las propias herramientas. De. Monitorear el sistema. Esto es área de trabajo. Visualización. Es que como está en español. Me confundo un poco. Porque. Estoy más acostumbrado. A. El idioma inglés. Digamos que es una cuestión de costumbre. Bien. Pues habría que buscar. Realmente. Como. Donde están. Aquí en las preferencias. Quizás en. Las preferencias. Vamos a ver. Si tenemos algo aquí. Que me dé la idea de. Lo que es. Lo que es. Las aplicaciones. Para. Llevar el rendimiento. Pues no veo algo aquí. Hardware. Administración. Bien. 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 No tengo aquí. Habría que buscar. Con más detalle. Con más detalle. Con más detalle. Vamos a ir aquí al menú. Quería ver esto. Antes de empezar a hacer el análisis de. Las aplicaciones que incluyen. Bien. Configuración del sistema. Detalles de la cuenta. Editores de texto. Administración. Quita de hardware. LSTOP. Eso no. Vamos aquí. Otra vez. Preferencia. Administración. Pues. Es probable. Que no. Incluya. Una herramienta. Para monitorear. El sistema. Como tal. Una herramienta gráfica. Además de Vito. Plus. Bien. Porque. No lo veo. Realmente. No lo veo. Buscar aquí. Accesorios. Mirando. Internet. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues no. Vamos a ver si. Un seguimiento. Tampoco. Bueno. Parece que no incluye. Una herramienta. Bien. Vamos a ver las aplicaciones. Que incluyen. Aquí tenemos. Nemo. El administrador de ficheros. De CINEMO. Es un administrador de fichero. Elegante. Bonito. Que sigue la filosofía. De. Nautilus. Del Nautilus. De Genome 2. Bien. Acá tenemos. Y aquí podemos ver. Cómo se va comportando. El rendimiento de la computadora. Aquí añadir o quitar software. Ya vimos. Incluye Firefox. Como navegador. Y si. Una vez que inicia Firefox. Se ve un pico. En el consumo de CPU. Y en el consumo de la memoria. También. Entonces. Me da la idea. Que si usted tiene solo. 2 GB de RAM. No. Usar muchas pestañas. En Firefox. Hasta el momento. Funciona bien. Funciona fluido. No veo que se bloquee la. La computadora. Vamos a seguir lanzando por acá. La terminal. Que ya la teníamos. Pero quiero lanzar. Otra terminal. Vamos a ver si. Podemos. Ventana nueva. Acá. Lanzamos otra terminal. Que es. Genome. Es la terminal de Genome. Genome 45. Por lo tanto. Está usando cosas. De Genome 45. El último Genome. Estable. Ya está al salir. El Genome. 46. Y. Mañana. Según la fecha. Programada. Debe salir. KDE. Plasma 6. Le estaremos haciendo un análisis. Aquí en el canal. Bien. Por aquí. Seguimos por aquí. Vemos el consumo. Podemos ver el rendimiento. El consumo de CPU. Como cuando lanzamos. Firefox. Se incrementa. El uso. De CPU. Pero luego. Bueno. Se normaliza. Se estandariza. O se normaliza. Mejor dicho. Si vemos. Que está. Firefox. Ocupando. 358. Megabytes. De memoria RAM. Vamos a ver. Por acá. Caramba. Que bonito esto. Que me señala. El número de. Ventanas abiertas. En Cinnamon. Está interesante. Interesante esto. Bien. Vamos por acá. Seguimos con los accesorios. Calculadora. Capturador de pantalla. Un editor de texto. Que se llama. Y forma parte de la suite de Cinnamon. Por acá. Vemos que funciona muy bien. Con 2 GB de RAM. 2 micro. Virtualizado. Y sigue funcionando bien. Vamos por acá. Accesorios. Lector de archivo. Para compactar. Descompactar. Nemo. Ya lo vimos. Bing. Editor. Visor de documentos. PDF. Acá lo tenemos también. No puedo abrir un PDF. Pues no tengo un PDF en estos momentos. Pues. Vamos. Seguimos por acá. Accesorios. Warpinator. Es para compartir ficheros por la red. Digamos que. Usted quiere compartir ficheros. Entre su dispositivo móvil. Sé que existe. Una versión para Android. Vemos que si. Funciona bien. Acá. En internet. Ya vimos. Aplicaciones web. LFTP. Navegador web. Firefox. Esto es un cliente FTP. Sonido y video. MPV. Y veo que se incluyen librerías de QT. Aquí en sonido y video. Me gustaría que no se incluyeran librerías de QT. Porque Cinnamon usa GTK. Bien. Vamos a cerrar aquí este PDF. Porque. No. No. No era PDF. Era el Warpinator. Y veo que. Cuando lanzamos. MPV Media Player. No se lanzó. Parece que hay algún error por ahí. Porque no vemos que. Bueno. Warpinator sigue por aquí. Warpinator sigue por acá. Sí. Vamos a buscar aquí. Porque sí. Vamos a buscar por TAS. O por Tareas. No. Pues no tiene una aplicación. Por lo menos así. Desde aquí no la podemos ver. Para ver las tareas. Y parece que MPV tiene algún problema. A la hora de lanzarse. Porque me da un error. Acá habría que buscar. Sí. Aquí pues están. Lanzarlo desde la consola. Pues habría que buscar una URL. Para poder visualizar un video. Bien. Seguimos por acá. Administración. Tenemos. Para. También tenemos otra aplicación acá. Pero no se lanza. Android. Android. Vamos a ver. Android. Android File Transfer. Transferir ficheros. Con Android. Añadir y quitar software. Esto es para. Crear particiones. Administrar las particiones. La terminal. Usuarios y grupos. En preferencias. Podemos cambiar lo que es. Todas las preferencias del escritorio. También el comportamiento. Del escritorio. Aquí tenemos la configuración. Bien. Lo que decía. El panel de control. Aquí tenemos varias opciones. Varias opciones. Aquí. Y si se mantiene. El consumo de CPU. En el 34. 8%. Como pueden ver. 7%. Y el consumo de memoria. Sigue estando. 443 MB de memoria. Disponible. De las dos. De los dos gigas. Pero tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Ya pues. Es una instalación mínima. No incluye muchas aplicaciones. Luce. Muy bien. Este escritorio. Luce bonito. Se nota fluido. Y se nota también. Rápido. Esto es lo que quería mostrarle. En este video. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Veo que el Warpinator. Está puesto acá. Entonces. Habría que ir aquí. Y salir del. Pues ahora sí. Nos vamos. Y nos vemos. En un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!